Sí, bien, bien contentos por la clasificación. Fue muy difícil llegar a esto, pero bueno, hoy ya estamos clasificados, ya tenemos un partido por delante y pensaremos en Venezuela. Creo que me falta mucho, tengo que mejorar muchísimo. Creo que en cada entrenamiento y en cada partido trata de dar el máximo para mejorar. Leandro, el antecedente de marzo, ¿de qué manera implica a usted? ¿De qué manera le puede repercutir para armar la estrategia? No, seguramente nos sirva mucho porque sabemos que nos lastimaron en contra, en un pelotazo, entonces tenemos que estar atentos a esas cosas y tratar de manejar el partido a nosotros no me pesa. Después de la responsabilidad seguramente la tomo de la mejor manera porque me gusta, me gusta estar en contacto con el pelotazo, ser responsable del juego y ojalá que sigamos creciendo. Messi dijo que necesitaba más equilibrio para el próximo partido del equipo en la mitad de la cancha. ¿Eso uno lo entiende como más ayuda para vos? No sé, no sé. Seguramente lo habrá dicho de esa forma. Espero que el viernes podamos hacer un buen partido, tanto en mitad de la cancha como en todo. Esperando la posibilidad para patear desde afuera del área, como probaste quizás con Colombia y después por esto de la recuperación no tuviste tantas oportunidades en el resto de los partidos. Seguramente después por jugar el 5 solo y no poder soltarme, no estoy para llegar tanto al área. Entonces en el primer partido tenía Guido atrás donde podía soltarme un poco más y quizás llegar a patear. Sabemos que es un equipo muy fuerte y estamos entrenando para eso, para poder hacerlo mejor y poder llevarlo al triunfo. ¿Cuánto esperabas esta oportunidad? Estar de entrada, el otro día ingresaste bien, en ese segundo tiempo, se pudo asegurar la victoria de la clasificación. En lo personal, ¿cuánto esperabas tener una oportunidad para arrancar desde comienzo? No, es que yo no estoy arrancando al comienzo. Ingresé el otro día en el segundo tiempo nada más y traté de dar lo mejor, dar todo y por suerte salió bien. Creo que ahora estamos mejor que al inicio, pero bueno, estamos practicando para hacer todo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.